Terminar aquí nomás y decirles muy buenas noches, disfruten el cóctel de Toyota. Pero después de todo sí tengo que decir algo y quiero en particular agradecer a los organizadores de la CADE, los participantes y todos los que nos escuchan. Mi visión al asumir el gobierno fue la de modernizar el Perú, combinando el crecimiento económico con una revolución social. Para hacer eso, mi mensaje es muy simple, pero con un profundo significado. Vivamos en paz y prosperaremos. Dialoguemos y confiemos los unos en los otros. La confianza y el diálogo son esenciales para progresar. El último año, como todos sabemos, no ha sido fácil. Pero lo que quiero compartir con ustedes y llamar su atención es que lo importante que a veces no vemos es que las perspectivas están cambiando rápidamente. Mi compromiso con ustedes es que el Perú retome la senda del crecimiento que hizo disminuir la pobreza de manera considerable, como lo explicó hace un rato Lucho Carranza. El Perú está cambiando y está progresando. El Perú no está estancado. Veamos algunas cifras. Primero, después de varios años de estancamiento en el crecimiento del empleo, tenemos algunas buenas noticias. En el trimestre de julio a septiembre del presente año, se han creado 468 mil nuevos puestos de trabajo, comparado con el mismo periodo del año anterior. 468 mil. Lo que quisiéramos es que fueran todos formales y, lamentablemente, no lo son. No obstante, la tendencia de este último trimestre es muy alentadora. El trabajo es fundamental para la prosperidad. Dos, luego de tres años de caída y estancamiento, las exportaciones están nuevamente creciendo rápidamente. Los primeros nueve meses de este año, comparados con el mismo periodo del año pasado, dan un aumento en el volumen de las exportaciones de 10% y 25% en su valor, gracias, como todos sabemos, a la mejora de las cotizaciones internacionales, sobre todo del cobre y del zinc. El Perú se acerca cada día más a Chile, el primer productor del metal rojo, con dos y medio millones de toneladas que serán producidas en el Perú en 2017, en comparación con un millón doscientas mil toneladas hace seis años atrás. La proyección al 2021 es una producción de tres millones de toneladas. Grandes y medianos proyectos que han estado en diseño por varios años, empezarán su construcción el año que viene, después de haber cumplido con todos los requisitos de consulta ambiental, asegurando altos estándares internacionales en estos muy importantes aspectos. Entre ellos, menciono Quellaveco, Corani, Pampa del Pongo, Minas Justa y la ampliación de Toromocho, y el proyecto Michiquillay será, además, adjudicado este 20 de diciembre en unos días. Tercero, la construcción cenicienta de la actividad económica en los últimos tres años está recuperando su dinamismo. Después de varios años de estancamiento, los créditos Techo Propio y Mi Vivienda están retomando fuerza. El PBI del sector construcción en octubre estuvo 13,9% encima del de octubre de 2016. En el caso del cemento, tenemos un moderado repunte del consumo interno, el cual ha crecido 4,7% hasta octubre, en comparación con el mismo periodo del año pasado. La reconstrucción, a veces muy criticada, está ya dando un impulso importante en las regiones que fueron más afectadas por el niño costero. Este impulso irá creciendo rápidamente en los próximos meses. No quiero caer en el juego de las predicciones porcentuales del PBI, pero no hay duda, si uno lee los comentarios internacionales, que el Perú será el año entrante el país de economía grande con mayor crecimiento en América Latina. Simplemente no es verdad que todo está trabado. Estamos viendo un nuevo amanecer en la economía. Estamos saliendo de una transición difícil, de una economía que se frenó en parte por factores externos y sobre todo por una excesiva burocratización en los últimos años del gobierno anterior. Añádase a ello el fenómeno del niño costero, el llamado caso Lava Jato y sus consecuencias funestas en varios proyectos muy importantes de infraestructura. Tenemos que ser objetivos. Critiquemos cuando haya lugar a críticas, por cierto, bienvenidas. Pero apoyemos cuando tenemos que hacer todos un esfuerzo en conjunto. El lema de esta conferencia anual de ejecutivos es Un solo Perú, no más cuerdas separadas. Pero hay una cuerda separada que no se ha mencionado. Por un lado, excesivo pesimismo de algunos alimentado por la turbulencia política y por el otro, el optimismo sobre el Perú que se ve desde afuera. Este último se refleja claramente en no solo una larga lista de proyectos de infraestructura energéticos y mineros que se están desarrollando, sino también claramente en el llamado riesgo país, que es el margen por encima de la tesorería de Estados Unidos que pagan los bonos del gobierno del Perú. Este margen nunca ha estado más bajo y permite que en el Perú se financien importantes proyectos a un costo financiero inimaginable inimaginable hace algunos años. A pesar de las incertidumbres en algunas economías importantes del mundo, nuestra solidez crediticia internacional se mantiene. Después de Chile, somos el país más solvente de América Latina. Ello se refleja en costos moderados para nuestro endeudamiento nacional e internacional, lo que nos permite financiar proyectos de inversión que no serían viables en un ambiente con costos financieros más altos. Es fundamental mantener esta situación favorable para poder seguir manteniendo la recuperación de la inversión tanto privada como pública. La inversión bruta llegó a 27% del producto en 2013 y ha venido decayendo desde entonces a un nivel actual de alrededor de 22%. Para mantener nuestro liderazgo de crecimiento en América Latina, tenemos que regresar a un nivel de 27-28% del PIB, promoviendo los proyectos ya bien conocidos, eliminando una infinidad de trabas que ya se han ido recortando con la legislación que nos permitió dar el Congreso y sobre todo deburocratizando la excesiva regulación que todavía asfixia a las empresas pequeñas, medianas y grandes del Perú. A las organizaciones empresariales, muchas de las cuales están aquí hoy, quiero pedirles que se pronuncien con mayor claridad sobre los retos que políticamente estamos enfrentando. El nuestro es un gobierno persistente, no confrontacional. No queremos un pugilato que sea aplaudido en los medios. Lo que queremos es que se progrese con empeño, honestidad y dedicación hacia las grandes metas que hemos trazado para el Bicentenario y más allá. Para que se logren estas metas, el Perú de todas maneras debe mantener su disciplina fiscal y monetaria. No podemos arriesgarnos con medidas populistas cuyo único propósito es un aplauso efímero. Basta con ver las economías de los llamados tigres de Asia para saber que la solidez económica, fiscal y financiera es esencial para el éxito económico y social. No arriesguemos lo que con tanto tiempo y trabajo hemos logrado. La prensa, la ciudadanía y los gremios empresariales y trabajadores deben defender estos logros y no dejar que medidas cuestionables hagan peligrar nuestro brillante futuro. Y tampoco debemos dejarnos dominar por algunos pesimismos locales. Un tema central en los acontecimientos del último año ha sido el destape de una inmensa red de corrupción en el vecino país Brasil y sus ramificaciones en toda la región incluyendo al Perú. Hemos sido muy claros en la lucha contra la corrupción y somos vistos en el exterior como el país que más se ha ocupado del tema. No ha sido fácil desarrollar mecanismos claros para la lucha financiera contra la corrupción tales como multas, retenciones, inhabilitaciones y sistemas de visitación en obras y adquisiciones que sean mucho más transparentes. Nuestro sistema electoral con elecciones frecuentes con financiamiento poco claro es un incentivo a la corrupción. Nosotros apoyamos cualquier intento genuino de reforma política, una tarea en la cual nuestra minoritaria bancada en el parlamento varios de cuyos miembros están aquí presentes está totalmente comprometida. En esta lucha contra la corrupción apoyamos la institucionalización y el debido proceso de nuestros organismos judiciales tanto de la fiscalía como del mismo poder judicial. Estamos totalmente comprometidos en apoyar su fortalecimiento independencia profesional reforma y modernización. Para promover una sociedad sin corrupción necesitamos generar confianza entre los ciudadanos entre ellos y entre nuestras instituciones. La burocratización incentiva la coima y el tráfico de influencias. La simplificación de los procedimientos facilita la creación de una sociedad transparente y no corrompida. Nos falta muchísimo por hacer para llegar a esta meta. Ya nuestra lucha contra el crimen y la inseguridad está dando algunos frutos. Hace un año la inseguridad era el tema número uno de la agenda política. Hoy, aunque estamos muy lejos de llegar al éxito, existe una creciente percepción que la policía está haciendo un esfuerzo especial contra el crimen organizado. Por ejemplo, hemos hecho 94 mega operativos contra el crimen organizado desde que empezó el gobierno con 1.310 detenidos y 87 organizaciones desarticuladas. Otro ejemplo es el programa de recompensas que ha identificado a 2.500 criminales buscados de los cuales ya se han capturado a 742. A fines del año 2018 esperamos tener 5.000 individuos delincuenciales identificados para este mismo programa y esperamos haber capturado a 2.000. En el caso de los celulares robados, el crimen más frecuente, llegaremos a fin del presente año a 3 millones de celulares bloqueados en caso de robo y a la totalidad de celulares bloqueados en caso de robo dentro de un año. Este logro permitiría eliminar esta categoría dolorosa de crimen. tenemos todavía mucha inseguridad como lo demuestra la ola reciente de feminicidios. Reitero mi compromiso del 28 de julio que la lucha de las mujeres es mi lucha. Estamos trabajando. Aplausos Estamos trabajando para que todas las comisarías del Perú tengan un centro de emergencia mujer. Actualmente tenemos más de 1.500 comisarías. Para el 2021 haremos un mejoramiento integral correctivo en 300 de ellas y reconstruiremos 200 más. Impulsaremos el programa Obras por Impuestos para alcanzar esta meta. La lucha contra la inseguridad es dolorosa. Requiere reorganizaciones a veces difíciles en los sistemas de seguridad y mucha mejor cooperación entre la Fiscalía, el Poder Judicial y las autoridades policiales. La lucha contra la criminalidad no es un concurso de popularidad. Es una limpieza esencial para que nuestra sociedad viva en paz y progrese. No cejaremos en este esfuerzo. en esta conferencia se ha hablado y debatido mucho sobre el tema del bicentenario. Nos quedan un poco más de tres años para llegar a este hito. Por eso tenemos que pensar no sólo en el bicentenario sino en cada una de las próximas décadas. lo más importante en este esfuerzo es promover el crecimiento económico con la revolución social o sea el crecimiento con inclusión. Si la justicia social y la distribución del ingreso y de los servicios públicos en el Perú no mejora seguiremos debatiendo año tras año sin progresar. seguiremos con conflictos y protestas. Es fundamental hacer los cambios necesarios pero hacerlos de manera responsable. Para ello queremos enfatizar las siguientes grandes prioridades. Uno todos los peruanos deben tener acceso al agua potable y al alcantarillado. Es esencial para nuestra salud y nuestra vida. Desde que se inició el gobierno hemos empezado 426 proyectos de agua y saneamiento en los cuales se han invertido 4.300 millones de soles. Nuestra meta es que al final del gobierno todas las ciudades y pueblos del Perú tengan acceso a este servicio básico. Le pedimos al Congreso que escuche las prioridades que hemos presentado ante él sobre todo para que se implemente la medida que hemos pedido repetidas veces para facilitar el tratamiento de las aguas residuales. No podemos seguir viviendo con la contaminación de nuestros desagües en los ríos, lagos y el mar. Se trata no sólo de nuestro bienestar humano, sino también de nuestra competitividad. Los mercados para nuestras agroexportaciones de las cuales habló tan elocuentemente Lucho Carranza hace un rato, no aceptan productos regados con aguas sucias no tratadas. Tampoco aceptarán minerales producidos en áreas con relaves contaminantes. El Perú debe cuidar mucho sus fuentes de agua. El calentamiento global ya nos ha hecho perder el 50% del volumen de nuestros glaciares. En 50 años podemos estar en medio de un desierto si no actuamos ahora con programas como Sierra Azul, que es un programa de forestación en las alturas, la conservación de las cuencas y un manejo mucho más eficaz del agua para el riego. Y tenemos que preservar nuestro medio ambiente con medidas claras y procedimientos fácilmente entendibles e implementables. Dos, la reforma educativa sigue. El Ministerio de Educación trabaja intensamente. Estamos tratando con convicción de despolitizar la enseñanza y de invertir más en nuestros colegios y nuestros maestros y maestras. Estamos reviviendo la educación cívica y la educación deportiva. Y estamos apoyando a los colegios de alto rendimiento para que sean ejemplos en todas las regiones del Perú. Todavía quedan grandes vacíos, sobre todo en la educación primaria, técnica y universitaria. Pero el Ministerio de Educación está haciendo grandes esfuerzos y los grupos privados, desde los colegios de fe y alegría hasta varias otras iniciativas puramente privadas, están mostrando una ruta muy promisoria. Tres, después de 15 años de operación, debemos hacer reformas y mejoras sustanciales en el funcionamiento de la regionalización. Como lo anunció la Premier, priorizaremos las mancomunidades y una visión más estratégica de ordenamiento para este país, país que yo lo llamo de mil valles. además, los estándares de salud pública y de educación deben ser nacionales y ojalá internacionales con direcciones regionales mucho más profesionales que sean nombradas en concursos nacionales organizados de manera conjunta entre los ministerios y las regiones y que trabajen con comités locales y regionales de padres, familias, profesores y médicos para asegurar un servicio de buena calidad. Es fundamental desarrollar la salud preventiva como se ha hecho en España, reduciendo así las necesidades físicas de los hospitales que se construyen a gran costo sin una debida estandarización. Salud y educación, dos temas esenciales para que progrese el Perú. La reconstrucción es el cuarto tema fundamental. Hemos sido prudentes pero demasiado lentos. los preparativos para evitar la reinserción de poblaciones en zonas peligrosas son demasiado engorrosos. En lo que va del año solo se han adjudicado mil millones de soles en obras de reconstrucción, particularmente en la limpieza y encauzamiento de varios ríos, Cañete, Casma, Chira, Guarme y Guaura, Olmos, Piura, Tumbes y Bigú. Y la rehabilitación de algunas pistas y veredas en Piura. Implementaremos grandes paquetes de reconstrucción de puentes en las zonas más afectadas para atraer a grandes constructoras que pueden trabajar eficientemente. Estamos preparando un paquete inicial de 65 puentes que serán seguidos por otro paquete de 185. En el año 2018 se proyecta adjudicar 7 mil 100 millones en obras de reconstrucción en 13 regiones y están planificadas la construcción de 48 mil viviendas populares. El tema central es hacer la reconstrucción bien para no tener que repetir lo mismo en el futuro. Quinto, es fundamental mejorar drásticamente la simplificación administrativa. Como lo acabo de decir, la complicación administrativa genera genera la corrupción. Con los poderes que nos dio el Congreso se dieron 16 decretos legislativos de simplificación administrativa. De ellos, 10 ya están totalmente reglamentados y estamos en proceso de culminar los 6 restantes, entre ellos licencias de funcionamiento y temas tributarios importantes. Seis, el Perú sigue dominado por el trabajo informal. Este genera sueldos bajos debido a su baja productividad. Debemos romper el tabú de enfrentar las reformas esenciales. Protegeremos a los trabajadores despedidos injustamente, pero al mismo tiempo promoveremos trabajo flexible con protección en los casos en que esto sea necesario. Urge renovar con cambios la ley del empleo agrícola, sin la cual las inmensas inversiones que necesitamos en agroindustria y en el campo no se llevarán a cabo. Nos enfrentamos a una paradoja, millones de campesinos que tienen casi nula protección social, mientras que otros reclaman beneficios que no son financiables. Señores, cuando asumí la presidencia de la república, mi objetivo era y sigue siendo retornar al Perú a la senda del crecimiento con inclusión para todos los peruanos. Soy un convencido que la única manera de combatir eficazmente la pobreza es con el crecimiento, acompañado de una verdadera revolución social. El pueblo quiso que los resultados electorales dieran esa división de poderes que hoy tenemos. Ese resultado nos obliga a ponernos de acuerdo en temas fundamentales para el país. No voy a cejar en mi esfuerzo de propiciar el diálogo con todas las fuerzas políticas con ustedes empresarios y con los trabajadores para definir estos objetivos comunes. No me anima ningún interés político posterior. Mi único interés es dejarle al siguiente gobernante un país con sólidas bases para llegar a ser un país próspero y justo. Muchas gracias y buenos días. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.